¡Hola, hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Muy buenos días y sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Si es primera vez que me estás viendo y no me conoces, me presento. Mi nombre es Ailey Valiente y como bien lo has visto en el título del video del día de hoy, se van a estar pasando un día completamente conmigo. Como ya vieron en el video, hice mis ejercicios el día de hoy y estoy súper, súper agotada, amigos. Pero muy, muy contenta porque ya se están viendo los resultados. Perdí mi primer kilo. Perdí mi primer kilo, gracias a Dios, me costó mucho, pero ya es uno menos, ya uno se lo siente. El día de hoy yo me fui a levantar por la mañana y cuando me paré dije, ay, ya me siento uno menos. Yo les cuento que tengo un dolor en todo el cuerpo que no es fácil. Esa es la parte fea de comenzar a hacer ejercicio los primeros días. Pero ya sabemos que después eso se pasa, ¿no? Porque la otra vez que hice ejercicio, hace mucho tiempo, igual me pasó lo mismo que me dolían los primeros días los pies, me dolían los muslos y así estoy ahora. Pero imagínense que por la mañana me fui a parar y cuando me voy a parar de la cama, siento que me arde todo el músculo de las piernas y el abdomen. Cuando me fui a parar así, era como si tuviera bloque. Pero ya es porque te empiezas a andar y cuando yo voy al gimnasio, ya como que ya los músculos están, ves, calientes, ¿no? Están activos y se me quita todo el dolor. Es increíble, pero díceme los entrenadores que esos son los primeros días y ya después eso se pasa. Así que estoy en esos primeros días. Pero bueno, les cuento, aquí me hice un cafecito con stevia, me estoy tomando el café. Estoy tratando de no echarle nada más que la stevia sin leche. Ustedes saben que a mí me gusta con leche, pero bueno, hay que sacrificarse. Ay, qué rico. Aunque no tenga leche, está rico, está rico igual. Miren, así oscurito me gusta. Les iba a decir que ahora cuando llegué me di un baño, aunque me vean ya así, me diga sudada, porque es que aquí hace un calor, amigos, en esta temporada como nunca antes. Es el primer verano que siento tanto calor aquí en Lima. Yo llevé cinco veranos aquí y nunca ha subido la temperatura como este año. De hecho, salió la noticia que en Lima iba a subir la temperatura hasta 31 y 32 grados. Imagínense que lo máximo que yo he sentido aquí viviendo en Lima es 29. Así que imagínense que va a subir un poquito más de lo normal y mira, me lo estoy sintiendo. Miren cómo tengo todo el rostro empapado en sudor y me acabé de bañar. Mira, todavía tengo el pelo mojado del baño. Me acabé de bañar porque les cuento que vamos a ir un momentico, mi esposo y yo, al mercado de frutas, que tanto les he prometido que quiero ir, que quiero mostrarles todas las frutas que me encuentre allí. Y bueno, también conocer frutas nuevas porque hay frutas aquí que yo nunca he visto en mi vida. Les comento que quiero ir para allá porque, como ustedes saben, tengo que acompañar esos ejercicios con dieta. Y no estoy haciendo una dieta muy estricta, pero sí quiero ir allá a buscar algunas frutas para las meriendas. Me hace falta, no sé, comprar piña, un poco de fresa, porque a mí la avena me gusta picarle fresitas así arriba en los desayunos. Y entonces quiero ir para allá a ver qué frutas veo. Yo me estuvo recomendando una muchacha de gimnasio que tomara la pitahaya por lo menos una o dos veces por semana, que eso también me ayudaba a perder peso. Y quiero ir a ver qué me encuentra allá. Así que, esperen un momentico. Te voy a decir, como siempre, si no te quieres perder todo lo que estaré haciendo el día de hoy, ¡acompáñame! Aquí ya vamos camino para el mercado. Eso queda en el distrito de San Luis. Y, miren, voy con mi esposo. Hola. Aquí va a ir concentrado en el tráfico. Pero nada, ahora les voy a mostrar todo lo que nos encontremos allí. Y les voy a poner un poquito de las imágenes de la carretera para que ustedes vean cómo es parte de este distrito. ¡Gracias! 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 Ya hemos llegado. Parqueamos aquí al frente porque allá adentro no se puede parquear. Y ahora vamos a cruzar. Miren, allí es la entrada. Aquí están los camiones despachando. Y me ha llamado muchísimo la atención los mangos y los plátanos. Miren, todo lo venden así por caja, como ustedes ven. Esa fruta se llama Pita Jaya, está a $3.99 el kilo. Y esta otra está a $17 soles el kilo. Esta es un poquito más dulce. ¿Qué será? ¿Cómo? $5.70. Ay, sí, esa es la que probamos en el centro, ¿te acuerdas? Miren los melones. ¿A cuánto estará la sandía? Miren, esa sirve la mío. Parecen manzanas de lo grande que están. Esas son cerezas. Este no lo conozco. Rambután. Está rico. Está rico. ¡Gracias! Aquí está Isca que va a seleccionar aguacate, que es la parte de acá de los peruanos. Está a 5 soles el kilo. Déjame ayudarte con la bolsa, ven. Que esté en verdecito para que nos dure, ¿ves? Coge nada más unos solitos, ¿eh? Unos solitos medio maduros para hoy. Miren esos manguitos. Qué olor más rico, ¿eh? Es mango miel. ¿Cómo se llama? Mango miel. Mango miel. Amigos, aquí te venden muchas cosas por unidad, pero también te venden por kilos y sobre todo por caja. Porque imagínense, casi todos los mercaditos se abastecen aquí y no ven. Allá van a ver muchas cosas que te venden la caja y el precio que tienen es por caja. Un ejemplo, pregunté, ¿cuándo estaba una caja de mango? Y estaba sobre los 75 soles. Y tenía como unos 15 o 12 mangos más o menos grandes. Vean, así vas a encontrarte precios por unidad, por kilogramos. Y también vas a encontrarte precios así de la venta por caja. Y eso me parece súper bueno. Bueno, miren ahí, ahí está comprando plátano verde. No ven, te venden todo el racimo así, completo. Y cuando los ves en caja, te venden la caja. Porque es al por mayor. Está súper económica, miren, la caja de papaya a 10 soles. Y miren, esta fruta en Cuba la conocemos como frutabomba. Aquí le dicen papaya. Pero es la misma y está a dulce cantidad. Aquí nos paramos a comprar dos kilos de este tipo de manzana. Se llama la manzana caña y está a 8 soles. También hay a 5 soles el kilo aquí. Allá te venden la misma manzana pero por caja. Y así. Acá estamos comprando, nos salió a 2 soles la mano. Y están maduros natural, amigos. No tienen sabor así artificial. Enséñame tamaño. Porque de lejos no se ven tan grandes como están. Miren para allá. Qué grandes están, eh. Miren las peras. A 7 soles el kilo. Miren esta montaña de sandías. Ay, qué rico. Aquí ya están por precio. La chica lo tiene por precio. Está a un sol 30 kilogramos. Miren, acá encontramos el maracuyá. A un sol 50 kilogramos. Ahí que le pidió a la chica. Y vamos a comprar también dos piñas por 6 soles. Miren ahí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Amigos, ya llegamos Y aquí hay alguien que ha visto las uvas Miren la cara A ver Atiel Atiel ¿Qué es eso? No, espérate, vamos a lavarla Vamos a lavarla primero ¡No! Vamos a lavarla, espérense Ya papá te la lavó Ay, le da pena Muéltela, tía, dale Que te gusta Miren amigos, acabamos de llegar ¡Hace un calor! Estuvimos comprando este pedacito de melón Que nos costó 5.30 Dos piñas Que tienen un olor Que nos costaron 6 soles Esta bolsa de maracuyá Más o menos, ¿cuánto nos costó la bolsa de maracuyá, hija? 3 soles 3 soles y mira la cantidad de maracuyá que hay ahí, señores Las dos frutabombas Que aquí se le dicen papaya Miren Ahora todo eso lo voy a estar lavando Palta ¡Qué rico! ¿Cómo me gusta a mí la palta, no? Yo soy feliz cuando tengo la palta que es el aguacate de nosotros en Cuba Ya yo Una sola palta de esa afuera Y eso costó 6 Así mismo, es la diferencia A ver, ir un poquito más lejos Pero si lo compramos cerca de la casa Nos cuesta el doble o el triple Porque amigos, el otro día cuando yo vine del gimnasio Compré, le estaba diciendo a mi esposo Dos patas aquí cerca de la casa Y tenían el kilo a 9 soles Y allá nos costó el kilo a 3 soles Imagínense Es el triple del balón Por eso vale la pena ir aunque sea Una vez a la semana O cada 15 días hasta allí Y ahorrarse un poco Les voy a mostrar amigos Tres frutas En total son tres Que voy a probar hoy por primera vez Una ya la probé en el video Pero mis hijos no la han probado Y se parece a una fruta Que nosotros conocemos allá en Cuba Como mamoncillo Y es esta que les voy a mostrar Pero en total son tres Esta la pitahaya Que nunca la he probado La voy a probar ahora Esta el aguimanto Y esta Ay, ¿cómo se llamaba? La que se me parece a el mamoncillo Batalló Bueno, en el video ustedes lo van a ver Ahora cuando yo edite Le voy a decir Le voy a poner aquí al ladito Miren El nombre de la fruta Me llamó la atención muchísimo El tamaño de estas uvas Miren Es la manito de Adiel Miren Ven Aarón Que papi y yo ya la probamos Este es el aguimanto Que es primera vez Es acidita Pero es dulzona Está rica Esta es otra que vamos a probar por primera vez Que Isca está abriendo Se parece al mamoncillo de Cuba Me la dio a probar la seña en el mercado ¿Y cómo se llama aquí Isca? Rambután Rambután La trajimos para que los niños la prueben Es carita, amigos El kilogramo está a 25 soles Pero compramos 5 soles para que los niños la probaran Adiel, ten cuidado Échate para atrás, Adiel Se pica así a la mitad Miren, esta fruta Se parece a una fruta que nosotros tenemos en Cuba Que allá se llama mamoncillo Y la venden en las zonas de Guanabo En la playa de Cuba Y a mí me encanta Porque me traslada ya al tiempo de playa Está igualita Miren, Anitta ha salido del baño ahora Intrigada A ver cuál es la que se parece al mamoncillo Me recuerda cuando íbamos a la playa Está igualita a mí, igualita El sabor Y tiene más masa Claro, el otro tenía una semilla más redonda Así que esta es como más chiquita Más chiquita Está rico Está rico, eh Amigos, les cuento un poquito lo que cociné Porque les hice un clip Pero se me borró Y no quedó grabado Así que nada Hicimos, cuando llegamos rapidito Un arroz Pollo asado en cazuela Y una ensaladita de aguacate Así que si me estás viendo Y estás almorzando Que tengas un buen provecho Y bueno amigos Hemos llegado al final del video Me voy a despedir con estas imágenes Y espero que hayas pasado Un rato agradable Junto con nosotros Y que le hayas servido Toda la información Que les compartí en el video Ahora me voy a despedir Como siempre Deseándote Que Dios te bendiga mucho Y nos vemos En un próximo vlog Chao Chau 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 ¡Gracias!